de la ciudad de la ciudad de Buenas noches, estos son los códigos de hoy. Finalmente el Centro Democrático confirmó lo que veníamos denunciando desde febrero aquí en Código Caracol, que la por seis meses embajadora de Colombia en República Dominicana, Nora Tobar, será la candidata de ese partido a la gobernación del Meta. El traslado de la señora Tobar no solo nos costó a todos los colombianos casi 100 millones de pesos, sino que además un mes después de haberse posesionado ya estaba en Colombia haciendo campaña, como lo muestran estas fotos. Sería importante entonces que la cancillería le dijera a los colombianos si los cargos diplomáticos están volviendo el escampadero de algunos políticos del partido de gobierno y que la procuraduría le contará también al país si abrirá una investigación a la señora Tobar por estar haciendo campaña mientras era embajadora utilizando un permiso justificado a través de una incapacidad médica. Lo extraño del comunicado es que esa información que ustedes están viendo fue retirado sorpresivamente de la cuenta de Twitter del Centro Democrático y no sabemos por qué. Para el lunes está programado nuevamente el debate de moción de censura al ministro de defensa Guillermo Botero en la Cámara de Representantes. Esta figura que nació con la constitución de 1991 y tuvo una reforma en el 2007 no ha sido estrenada en el país. Sin embargo, en esta oportunidad por primera vez el gobierno no tiene mayorías en el Congreso, por lo que algunos creen que hay posibilidades de que se estrene. Las cosas están así. Todos los partidos de oposición están con la moción al ministro. Los partidos de gobierno como son el Centro Democrático y los conservadores apoyan por supuesto al ministro Botero, pero la decisión está en manos de los independientes que son Cambio Radical, el partido de la U y los liberales. Cambio Radical ya decidió sin argumentos que apoya al ministro. Y los liberales y la U están esperando el debate del lunes. Este domingo hay elecciones en Bogotá. El partido liberal y los verdes realizarán sus consultas para elegir sus candidatos a las juntas administradoras locales, es decir, quiénes serán sus candidatos a ediles. Cargos muy importantes porque son quienes mueven las bases para la elección de octubre de concejales y determinantes en la elección de alcalde de Bogotá. Lo positivo para el erario es que esta consulta la pagan de sus bolsillos los partidos quienes organizaron hasta los sitios de votación. Los verdes tendrán unos sitios y los liberales tendrán otros. Lo novedoso es que el partido verde para controlar que no se vote en las dos consultas traerá de regreso la tinta en el dedo, para lo cual contrató a la única persona que tiene la fórmula original de la tinta que se usó por última vez en el 2007. Esto es todo por hoy en el Código Caracol. Feliz fin de semana y nos vemos el lunes.